Como siempre le decíamos En la cama de un hospital estoy mostrando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la sala de un hospital estoy mostrando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo quise yo No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo quise yo Adiós, quinceo, poquito a poco me estoy muriendo Para ti Ioni, para toda tu familia y tus amigos que te quieren mucho Estás despedida para nuestro amigo Ioni con mucho cariño Aparte de los amigos familiares Gracias a todos los amigos Reyes y Bonifacio Así es la guía Nadie sabe el destino Solamente él, el único compadio Saben por qué lo hace Saben que las almas buenas primero se van a ir En la sala de un hospital estoy mostrando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy mostrando Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo quise yo No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo quise yo No sienta pena por mí, ni menos compasión No sienta pena por mí, ni menos compasión No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo quise yo Así será No sienta pena por mí, ni menos compasión No sienta pena por mí, ni menos compasión No sienta pena por mí, ni menos compasión Adiós Quince Adiós Quince, Luchino García